Está todo listo ya, así que estamos esperando más gente y bueno, ya está todo completo, casi, más o menos. Y afortunadamente el tiempo acompaña. Sí, sí, pero va a seguir así, así que... Bueno, contame un poco los detalles organizativos, los programas, las actividades. Bueno, actividades tenemos día a día, hoy tenemos el asado, que agasajamos a todos los motociclistas. El día viernes, bueno, tenemos muchísimas actividades, caravana a la noche, nocturna, tenemos juegos de los motociclistas a las 2 de la tarde, que eso puede venir la comunidad. Bueno, tenemos todo el paseo de artesanos que se está armando, pero es impresionante, ya está todo colmado, para que la gente de la comunidad de Azul pueda venir a visitar ese paseo. Y bueno, el día sábado tenemos caravana a los trapenses, tenemos las actividades de los motociclistas, tenemos las bandas que van a comenzar a partir de las 16 de la tarde y la tradicional caravana a las 5 de la tarde. O sea, actividades tenemos muchísimas y algunas se superponen porque el escenario, los artesanos, todo eso está armado y la comunidad de Azul, invitamos a toda la comunidad de Azul que vengan a ver la cantidad de stand que están armando ahora. Bueno, yo hablaba de los stand, parece mentira, ¿no? En las viejas canchas de revi, la cantidad que hay. Sí, no, la verdad que este año es una locura la cantidad de gente que están viniendo. Calcular que ustedes no pueden terminar de ubicarlo. Pero bien, para nosotros bien y para la gente también que vienen a trabajar, viste, que eso es lo importante. Y trabajan, porque la verdad que la gente que camina, todas compran porque aprovechan los precios y todo eso. Y después, en realidad, la gente que están entrando en las motos, también es... Ya anoche había 50 motos. Anoche hicimos el... Nosotros teníamos el día miércoles, todos los años, viste, también les comíamos con un guiso y mucha gente vienen por eso el día miércoles. A comer el guiso. A comer el guiso. Y así que, bueno, estamos esperando que lleguen la gente. Bueno, recordá que en cualquier hora la gente de Azul y de Azona puede venir. Por supuesto, sí, sí, por supuesto. Ya que esto, nosotros, hasta el día domingo, al mediodía. Ya después que una vez que levantamos el puente, va, la parte de arriba, que dan las cabrillas nada más, ya no pueden pasar. Ya cerramos todo, ya que la gente va a tener que caminar por el puente de Bananas. ¿Quién te acompaña? Ah, este es una milla de la familia. Este es Diego, de Brasil, todos los años. Un año nos falta nada más. Un año. Pero siempre está. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué te parece todo esto hoy? Muy lindo, muy lindo. Una fiesta muy linda. Los quejotes hacen re lindo la cosa toda acá. Y me reciben muy bien. Y yo vengo, hice 1700 kilómetros, solo para estar aquí con ellos. Bueno. Muy bienvenido, entonces. Muchas gracias. Se nota la aparición de motos nuevas ahora, ¿no? Sí, impresionante. Y bueno, el mercado, viste, que está evolucionando, sí, cada vez más motos nuevas. Y bueno, la gente, yo les digo, cómprense una moto y salgan a andar, que es lo mejor. Es lo mejor. Es mejor que andar en un auto, disfrutar. El especial mención y lo especial para los motoqueros de azul, que se comporten una vez más. Sí, sí. Les pedimos, como en todos los medios, como lo he dicho, que por favor nos den una mano, porque esto se ve hacia afuera, viste, y no nos gusta que hagan mal de azul, más que nada. A nosotros hoy nos pueden llegar a pegar, pero que azul quede bien plantado. Como mujer, vale que venga la familia. Sí, vale que venga la familia, pero también, viste, y hacer hincapié en esto, o sea, va a haber controles de tránsito donde el azuleño sí o sí se va a tener que poner el casco. Aunque sea... Pero tenemos que insistir en que usen el casco. Es para su bien. Es para su bien y para dar el ejemplo, como azuleños. ¿No es cierto? Bueno, te quería contar que también tenemos el primero en llegar, Juan de Las Flores, acá presente. Creo que Juan es el tercer año consecutivo que llega primero. Esta vez una semana antes. Juancito, por si se perdía. Juan, ¿tenés miedo de que te gane alguien? ¿Por ser el primero? ¿Todos los años? No, está de vacaciones siempre. Dicen que está de vacaciones. Sí, de vacaciones siempre, por eso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo llegaste? ¿Todo bien? Todo bien. Siempre una semana antes. ¿Cuántos años hace que venís? No, ya empecé en el 2013. ¿En el 2013? Quiero agradecer a Quijote que me han abierto las puertas, a Vicky, a Beto, que es como en mi casa. A mí no fue mi mamá. También me han abierto la oportunidad y le agradezco a cada presidente. Le digo gracias a Vicky también. Bueno, que lo pases bien. Que ha abierto las puertas y bueno. Tenemos Quijotes, tenemos Quijotes entrerrianos también. Mabel, Entre Ríos. ¿De qué parte, Entre Ríos? De Concepción del Uruguay, Baza Bilbaso. ¿Y cuánto tardaron de allá? Y más o menos cuatro, cinco horas, porque vinimos tranqui, venimos la camioneta este año, pero trajimos el Dominator arriba, así que para cumplir y estar con los Quijotes acá. Bueno. Y hacerles la propaganda después en la parte del norte de la provincia, del país. ¿Cuándo hay un encuentro allá? Sí, ahora tenemos en julio, en Baza Bilbaso, el encuentro invernal. Así que los esperamos allá, todo el que quiera ir a pasar las vacaciones, julio, empezar las vacaciones en Entre Ríos, en Baza Bilbaso. Con los ríos solidarios. Con Rieles. Recordanos el horario de la caravana por la ciudad. A las cinco de la tarde, el día sábado, la tradicional caravana. Salimos de acá y volvemos acá. ¿Salen del camping, vuelven tanto en la ciudad dando vuelta? Damos la vuelta por todos los puntos estratégicos de azul y volvemos al camping en caravana, no paramos más en el veredón municipal. Lo que queremos pedirle a la comunidad sería un alimento no perecedero para donarlo a los comedores escolares y también para los comedores. Y también, bueno, para las familias que lo necesiten, que sabemos que por ahí algunos desempleados necesitan también una ayuda. La entrada acá es totalmente gratuita para la comunidad de azul, solamente se le cobra la cartilla al que viene en moto. Así que los invitamos, ya que no tienen que abonar una entrada, a que traigan un alimento no perecedero, que eso va a ser destinado a los comedores. Vale la pena, ¿no? Tal cual decía la integrante de Quijotas del Camino, ser solidario, ¿no? Llevar un alimento no perecedero es una forma muy linda de poder colaborar con todas aquellas familias de escasos recursos y también con los distintos comedores que hay en nuestra ciudad. Le vamos a recordar, por si usted quiere ir a ver, bueno, por empezar que está todo el día abierto el camping, entrada libre, gratuita, puede ir a cualquier hora. Pero mañana a las 16 va a haber bandas de rock locales y bandas invitadas de toda la zona, ya va a haber un juego de motociclistas en la ex cancha de rugby. Mañana a la noche, a las 21, en la caravana nocturna, van a ir hasta el parque, la Costanera, el Monumento del Quijote, Avenida Pellegrini y Balneario, recorrido aproximado. Y el día sábado hay una caravana en la boca de la sierra, el Monasterio Trapensa, a las 10 de la mañana. A las 15 del sábado, juegos típicos de los motociclistas. 17, como dijeron recién, la caravana por la ciudad. A las 18.30 del sábado, presentación de banda de rock. Y a las 22 se hace un acto de entrega de menciones a los participantes y agrupaciones que cuelguen sus banderas y sorteos. Y en esta oportunidad se va a realizar el sorteo de una motocera kilómetro con todo lo que se han inscrito para llegar a este motoencuentro. La despedida y desconcentración será el domingo y los feriantes, el día domingo, van a estar hasta las 7 de la tarde. Importante lo que decían recién los Quijotes del Camino, los organizadores de este motocuentro, porque en general, después de muchos años de hacer la cobertura de los encuentros, siempre los que no cumplen con las normas son los locales. Así que a tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso. Tratemos de colaborar, de aportar, de ser también solidarios en mostrarnos, no solamente como buenos anfitriones, sino también cumpliendo las normas que debemos cumplir. Hay muchos chicos, jovencitos, adolescentes, que como está el encuentro, aprovechan y salen a hacer picadas y cortes y demás. Bueno, lo hacen siempre, te imaginas cuando está el encuentro mototurístico. Tratemos de mostrar que somos respetuosos de las normas que se deben cumplir. A ver, un importante control urbano durante todas las jornadas.